Luna, ¿qué pasa? ¿Me vas a acompañar en el vídeo? Pero no picotes la casita, que se te escucha mucho. Pero bueno, que te acabo de decir que no picotes la casita. ¿Me vas a obedecer? Vas a seguir. Luna, que te pareces a los niños chicos. Que te digo que no hagas eso y lo haces. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? ¿Te vienes con mamá? ¿Te vienes con mamá? Venga, ven con mamá. ¿Ven con mamá? ¿Ven? ¿Te vienes con mamá? ¿No quieres? Bueno, pues pórtate bien. ¡No me quites los pajaritos! ¡Uy! ¡Chist! Luna, no me contestes. Que no me quites los pajaritos. No. Aquí mando yo. ¡Parte! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Flores Ferrera. Hoy, en mi nuevo vídeo, voy a enseñaros cómo se le tiene que hacer la poda a los geranios. Siempre comento en los vídeos. La poda, para todas las plantas geranios y tanillas, es conveniente hacerla en otoño. Pero, como muchos de mis seguidores me habéis dejado comentarios que vuestros geranios están muy palotudos, que si es fecha todavía de poderle hacerle la poda, pues entonces todos los voy a explicar. Sí, estamos todavía en invierno. Si tenéis algunos geranios, como yo, que tengo este geranio que es exótico, por el color de su hoja, que tiene el borde de color blanco, este es un geranio normal, pero estos dos todavía no le he hecho la poda. Entonces, quiero comentar que sí, todavía estáis a tiempo. Es muy importante que le hagamos la poda, porque si ahora yo, este geranio que tiene todas estas ramas tan palotudas, cuando llegue la primavera no va a tener flores. Va a seguir creciendo, todos sus tallos seguirán creciendo y va a tener muy poca floración. Entonces, es conveniente hacerle la poda de vegetación todos los años y de raíz cada dos años. Que eso, poda de raíz, podéis buscar el vídeo en mi canal, que lo tengo subido, cómo se le quita un poquito de raíz. Que se le hace cada dos años. Entonces, le voy a hacer la poda. Voy a reproducir por esqueje, porque todavía estamos en la fecha que se reproduce por esqueje. Y luego también enseño que tenemos que abornar las plantas para estimular la vegetación, el crecimiento de sus brotes nuevos. Estimulamos para que la planta tenga mucha, mucha vegetación con fertilizante Organic Grow. Fertilizante totalmente orgánico, os lo recomiendo, que es buenísimo. Pero antes de empezar, os invito a suscribiros a mi canal. Importante, tenéis que activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Subo vídeos toda la semana. Dando consejos, trucos y cuidados para mejorar vuestro jardín. Mis plantas ya van recuperándose, tienen muchos brotes nuevos, porque las estoy abonando con fertilizante Organic Grow. También me podéis seguir por otras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y sí, lo más importante, que me dejáis muchos comentarios. ¿Dónde puedo conseguir los fertilizantes? Pues en la pantalla dejo mi número de teléfono para que me podáis hacer pedidos por WhatsApp. Y también mi página web, que podéis encontrar todos los fertilizantes que veis en mis vídeos. El de crecimiento, floración, para las plagas, el sustrato VAS, que ahora lo voy a poner para reproducir por esquejes. Los esquejes también con Root Stimulator, que es buenísimo. Estimula el crecimiento de la raíz. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y ayudadme a compartir. Dicho esto, comenzamos el vídeo. A ver, Luna, te vas a portar bien, que te como ese pico de oro, esa pluma que te la como. Venga, di hola, bienvenidos a mi canal, un besito a tus seguidores. Tiene frío, Luna, es que te has bañado con el frío que haces. ¡Uy, madre mía! ¡Hala! No me piques. Deja los pajaritos, ¿eh? Venga, que va más a grado. Dile hola, bienvenidos a mi canal. Flores Ferrera. Sí, que tú se vas a hablar, Luna. ¿Por qué no habla? Venga, di hola. Hola, Flores Ferrera. Bueno, voy a comenzar a hacerle la poda al geranio exótico. Este es de color rosa, muy bonita. Esta planta, tengo otra allí que ya también tiene hecha la poda, y es una planta muy bonita. Decora muchísimo. Bueno, ¿cómo hay que hacerle la poda? Mira, el geranio ya, en la fecha que estamos, le vienen ya los nuevos brotes. Entonces, tenemos que mirar los brotes más tiernos, son los que le tenemos que ir dejando. Para que veáis, aquí de cerca, mira, este es un brote nuevo. Aquí, aquí, aquí le vienen brotes nuevos, como veis. Empiezan a romper por los nudos los brotes nuevos. Entonces, yo le quitaría todo este tallo tan largo, porque es muy palotudo, es muy feo. Yo se lo quitaría todo, hasta aquí. Mira, por aquí, por este nudo. Aquí tiene un nudo, se lo quito. Ahí. Eso es la poda, quitándole todos los tallos largos. Porque, mira, este, aunque ya a este le viene aquí otro brote nuevo, que es este, que tiene un color verde más tierno, y este tiene un color ya del año pasado. Y este es nuevo. Como veis, tiene un color verde más clarito. Pues yo le voy a quitar aquí y aquí. Ahí. Y le dejo este brote nuevo. Así, por todo el geranio. Le vamos quitando los tallos más largos. Mira este. Este es muy palotudo, muy palotudo. Y aquí, este es un brote nuevo. Pues yo lo voy a quitar aquí, en este nudo. Haciendo ahí. Y este, este es un esqueje que lo voy a sembrar. Este me gusta. Este esqueje. Lo voy guardando. Y se reproduce fácilmente por esqueje. Otro. Mira. Otro tallo largo. Pero aquí ya tiene un brote nuevo. Pues aquí en el nudo. Ahí. Si queremos que está demasiado, que tiene muchos tallos largos, y lo queremos hacer una gran poda, mira. El geranio también rompe desde abajo. Este es un brote nuevo. Y este va a venir con mucha fuerza. Este. Pues entonces, si yo tengo este, que en este tallo, tiene ya este brote tan grande, pues, y aquí, mira, le viene más brote. Yo este, y aquí tiene otro, pues yo se lo quitaría por aquí. Para que tenga más fuerza. Para que tenga más fuerza. Eso es sano para los geranios. Una gran poda le da mucha más fuerza para tener mucha vegetación en la nueva primavera. Si el geranio no tiene vegetación, tiene pocas flores. Mira este. Mira este qué bonito es. Mira qué hojas más bonitas tiene ya nuevas el geranio exótico. Pues lo voy a quitar aquí, en ese nudo. Y así, vamos viendo, por nudo, ahí tiene un brote chiquitito nuevo, aquí tiene el nudo, y así, todos los tallos largos. No os de miedo, si todavía estáis, que no ha empezado la nueva primavera, pues, le podemos hacer la poda. Animaros a hacerla, ¿eh? Es necesario. Mira cómo está quedando el geranio. Todos los brotes, estos, ¿no ves? Son los que viene rompiendo el geranio por el centro. Todos son brotes nuevos. Y este, se lo voy a dejar, aquí este está muy palotudo. Ya sabemos, hay que hacerle la poda todavía que estamos a tiempo, porque estamos teniendo ahora unos días con mucha temperatura en Extremadura. Estamos alcanzando, mira este, qué tierno es este brote, muy bonito, ahí le quito este. Estamos alcanzando una temperatura hasta de 20 grados en invierno. Por eso los geranios ya tienen muchos brotes nuevos. Otra cosa, si vuestro geranio tiene muchas de las hojas amarillas, es normal, porque el geranio se va renovando. Yo todavía no le voy a quitar las hojas, porque protege de las heladas, porque pueden venir muchas noches de frío, protege a los brotes nuevos. Entonces, todavía no le quitemos las flores que están secas. Esta porque se las ha eliminado sola, porque el geranio tiene un proceso muy largo de eliminar las hojas que están secas, pero se las dejamos. Si se le caen, pues ya está. A lo mejor viene una noche de heladas y se pueden poner algunas de las hojas nuevas, que tienen los brotes nuevos, se le pueden poner amarillas y se le caen. No pasa nada, eso es así. No pensemos que el geranio se está helando, lo tenemos que proteger, eso sí, evidentemente, de las noches de frío, porque pueden venir heladas que pueden estropear al geranio. Yo le pongo sombrilla, lo pongo aquí debajo del techo y, como veis, todas mis plantas están bonitas. Bueno, pues esta es la poda de este geranio exótico. Y ahora voy a hacerle la poda a este, que tiene, este es un geranio nuevo, reproducido por mí, por esqueje. Entonces, mira, aquí, al ser una plantita que tiene poca vegetación, no le voy a quitar la raíz. Mira, aquí tiene el brote nuevo. Como veis, ya está, cogemos y por el nudo, aquí tiene un nudo, se lo quito. Todas estas dos ramitas largas, sin miedo, que aquí, mira, le viene otra, aquí tiene el brote nuevo, aquí tiene el nudo, se lo quitamos. Esto es una poda importantísima. Mira aquí, este, pues le quito aquí. Así, ya está. Este ya tiene suficiente y, como veis, ya se ve más bonito, más verde. Con las hojas que se ven por el centro, la vegetación nueva y se ve mucho más bonito. Voy a hablaros un poquito, importante, el riego de estas plantas. Tanto de esta como todas las plantas que tengamos en nuestro jardín. El riego es la supervivencia de las plantas. Entonces, ahora en invierno, si llueve, pues evidentemente no regamos la planta. ¿Cuándo tenemos que regar los geranios? Pues mira, nos fijamos si el sustrato, como ahora está, mira, ligeramente seco. Está un poquillo húmedo todavía. Levantamos el macetero, pesa, pues no lo regamos. Y cuando vaya llegando las altas temperaturas, también intentamos regar las plantas al amanecer, con la fresquita, o ya por la noche, cuando ya se hayan enfriado. No reguemos las plantas porque las veamos plof, porque ha hecho mucha calor y las regamos para que se recupere. No, tenemos que esperar que la planta se enfríe. En la supervivencia de las plantas, el sustrato que sea flojo y que drene bien. Porque si está encharcada y la seguimos regando, la raíz se pudre. Mira, este es un geranio que, como veis, sale hierba, porque es planta ya que lleva mucho tiempo en mi jardín y se le caen sus hojas. Yo se lo voy dejando. Mira, ¿no ves? Un sustrato que tiene muchas perlitas, que ahora lo enseño, y es la supervivencia de todas las plantas. Entonces, regar mejor, que pase algo de sed, que nos pasemos de riego. Eso es la supervivencia de las plantas. No la reguemos demasiado. Ahora voy a reproducir por esqueje. Este me ha gustado, porque está muy sano, está muy verde, el corte. Entonces, elegimos, bueno, ya sabéis que yo el sustrato que uso es BAC, buenísimo, que, mira, contiene, mira, mira, qué flojo es. Para que veáis, tiene muchas perlitas blancas, turba negra, rubia y un suave inicio de abonado. Os lo recomiendo, y sobre todo para los pendientes de la reina. Porque si los pendientes de la reina, que ya sabéis que estoy reproduciendo por esqueje, mis plantas son un espectáculo, las tengo sembradas con este sustrato y es buenísimo. Os lo recomiendo, porque cuando regamos las plantas, el sustrato elimina todo el agua. Y entonces, la supervivencia es un buen sustrato. Llenamos el macetero con sustrato, lo regamos previamente, antes de sembrarlo, para que el esqueje quede más sujeto. ¿Veis cómo elimina? Mira, vamos, de momento, elimina. Esto es buenísimo para las plantas. Ahora, cogemos el esqueje, es muy fácil cómo se reproduce. Abrimos con el dedo el agujerito y solo sembramos, apretamos lo que es el esqueje, hacia abajo. Solo el esqueje, ¿vale? Y esto así, flojito, para que cuando reguemos el agua no se quede ahí encharcada. Solo el esqueje, ya está. Y ahora voy a abonar el esqueje para estimular la raíz con Root Stimulator. Estimula el crecimiento de la raíz. Es buenísimo, totalmente orgánico. Con una pequeña cantidad, ahí en esta jarra de dos litros, le voy a echar, nada, una gotita. Y es suficiente. Y ya de paso, se lo sigo echando a mis pendientes de la reina. Le damos vuelta y se riega. Para estimular el crecimiento de la raíz. ¿Cuándo lo tenemos que volver a abonar? Pues se puede abonar a las dos semanas, ¿vale? Se puede abonar a las dos semanas. El riego. Pues igual, cuando el sustrato empieza a estar algo ligeramente seco. ¿Dónde se pone? Ahora, como hace frío, que le dé el sol, que le puede dar el sol, porque es un sol que no hace daño. Aunque alcancemos los 20 grados, no hacen daño esa temperatura. Pero que sí que le dé rayitos de sol en este tiempo. No puede estar en un lugar muy húmedo. Que le dé el solito y lo regamos cuando ya nos lo vaya pidiendo el sustrato. Ya está. Yo lo seguiré enseñando el esqueje. ¿Cómo sigue? Porque lo tengo que abonar. Luego con el fertilizante Organic Grow. Para luego ya estimular la vegetación. Plagas que le suelen atacar al geranio. Ya sabemos que le suele atacar la mariposa asiática. Yo uso foliar spray, que es totalmente orgánico. No hace daño. Y también le viene muy bien para potenciar el color de sus hojas. Como la gitanilla que tiene un color verde. Vamos, que le brillan sus hojas. Son enormes. Esa gitanilla está preciosa. Tiene unas hojas enormes. ¿Los geranios exóticos? Pues eso. Yo, cuando llega la fecha que empieza a hacer calor. Cuando empieza a hacer calor ya vienen las plagas. Si la protegemos con foliar spray, los bichitos atacarán mucho menos a las plantas. Tenemos que protegerla antes de que se enfermen. Por eso yo, mis plantas me aguantan todos los años. Estoy escuchando a Luna por ahí. Porque a ver si me quitan los esquejes de los pendientes de la reina. Bueno, pues eso. Foliar spray hay que curar las plantas para que no se enfermen cuando vengan las temperaturas. ¿Vale? Curamos nuestras plantas. Bueno, tengo aquí la jarrita de agua para abonar las plantas con el fertilizante Organic Grow. Venga, ¿quieres agüita? Porque luego te vienes ahí a bañar. Ahí, bebe un poquito. Mi niña tiene sed. Porque luego te vienes a bañar ahí cuando he hecho el fertilizante. ¡Qué buena está la agüita! Y esta es agua de lluvia. Que yo guardo la agüita cuando llueve y ahora otra vez pone muchos días de agua. No, no te empieces a bañar. Venga, que yo tengo que seguir grabando. ¡Hala! Venga, ya está. ¿Ya no quieres más? Venga. ¡Ay! No, no te empieces a bañar. ¡Ay! Ya está. Venga, vamos a abonar con el fertilizante Organic Grow. Este es el Blum. Ah, este es el Blum. El siguiente. Cuando ya vayan subiendo las temperaturas y veamos que la planta ya tiene mucha vegetación, luna, abonamos con Organic Blum. Para estimular la vegetación. Si la planta necesita más, perdona, este es para abonar para la afloración. Pero si la planta necesita todavía, que está muy pobre de hojas, pues podemos alternar. ¿Dónde he puesto el Organic Grow? Aquí delante. Podemos alternar con el Organic Grow. Primero este. Y luego ya durante todo el invierno. Cuando ya vayan subiendo las temperaturas, que la planta tiene muchas hojas nuevas, brotes nuevos, empezamos ya a abonar con el Organic Bloom. Pero si tus plantas todavía están muy pobres, podemos ir alternando. Para que no pare el ciclo de vegetación y de floración. Así durante toda la primavera, verano, podemos alternar. ¿Vale? Bueno, Organic Grow. De 20, cantidad de 20 a 30 mililitros por cada 10 litros de agua. Pero yo aquí, como es un litro, voy a echar una gotita. Una gotita, Luna, del fertilizante. Que eres murrafera, todo lo tienes que probar. Echamos una gotita, así. Yo ya más o menos lo tengo controlado, la cantidad. Son fertilizantes orgánicos y huelen muy bien. Le damos vuelta y la voy a abonar con fertilizante Organic Group para seguir estimulando los brotes nuevos. Que siga creciendo más rápido y con sus hojas con color verde intenso. Porque si no abonamos las plantas, con el riego y ya que tenemos que ir regando las plantas más a menudo, el sustrato se va lavando. Entonces necesitan nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y hierro. Para que no pare el ciclo de crecimiento de la raíz, que esté más sana, floración. Y así nuestro jardín mejorará cada año. Porque mis plantas están preciosas. Siguen y siguen creciendo todos los años y quitándole mucha vegetación. Que ya lo sabéis cómo las quedo. Las quedo pelonas. Pelona, te voy a quedar yo a ti como no te calles. Luna, obédéceme. Venga, que ya hemos terminado. Has acudido tarde. Venga. Ahí. Voy a darle un buen riego. Que este geranio se va a poner precioso. Lo seguiré enseñando en los siguientes vídeos. ¿Vale? En mis gitanillas, los pendientes de la reina. Que pronto hay algún esqueje que lo tengo que trasplantar. Porque ya tiene su propia raíz. Pronto. Porque ya hace mucha temperatura aquí en Extremadura. Bueno, pues eso. Seguidme en los siguientes vídeos que seguiré enseñando la evolución de los geranios, las gitanillas y todo. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro cuándo se tiene que regar? Cuando ya el sustrato empieza a estar ligeramente seco de un riego a otro. En invierno, ¿cada cuánto tiempo se tiene que abonar? Pues cada mes o así, porque si hace ya, si hace mucho frío. Cada mes o cada 25 días, más o menos, vamos abonando nuestras plantas. Pero que no pare el ciclo de abonarse, ¿eh? No, si hace frío, si ha llovido, también la tenemos que abonar. Porque lo he dicho en los anteriores vídeos. Si sabemos que va a llover y la abonamos, le viene muy bien a las plantas. ¿Vale? Venga. Espero que os haya quedado claro cómo se hace la poda, el riego, que es importante, y los abonos. Bueno, espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Seguiré subiendo más vídeos a la semana. No me falléis a la cita. Porque ya sabéis que sigo abonando mis plantitas, mis gitanillas, peltatum, la manolachina, que están preciosas. Mira qué vegetación tiene más bonita, más verde, tienen muchas flores, porque la he seguido abonando todos los meses del año. Así que seguiré subiendo muchos más vídeos, consejos para mejorar vuestro jardín. No me falléis a la cita de cada semana. Mando muchos besitos desde la distancia, Extremadura. ¡Cuidaros! ¿Qué es eso? ¿Quéesi? ¿Qué es eso? ¡Vamos!